¡Hey! Bienvenidos chicos, soy From Bueno y estamos de nuevo en All Star Cat Racing, chicos, de DreamWorks Y vamos a jugar hoy otra vez un jugador En el último episodio estuvimos jugando con Shrek Hicimos una de las copas, que veo que hay varias copas Estuvimos jugándolo en modo normal, ¿vale? Hay varios modos, dije yo, modo normal para probar Creo que fue bien, ¿vale? Hicimos la de la copa del guerrero del dragón Hoy vamos a hacer la copa vikinga, perdón Vamos a jugar con un nuevo... ¿Cómo era esto? Troll, si no me equivoco Que es Deltadown, no sé de qué tratará Pero bueno, tenemos como mapas Nueva mema, ¿vale? Que esto es evidentemente de... Bueno, ¿Cómo entrar a tu dragón? Tenemos el Zoo de Nueva York Villa Pop y Mundo Oculto Que eso será, supongo que, de cómo conocí a vuestro dragón ¿Vale? O bueno, ¿Cómo entrar a vuestro dragón? Madre mía, chicos, ¿cómo estoy yo hoy, eh? Dicho eso, vamos a ver si es una copa así En la última de día he escogido a Pop Pero no lo hice Así que como sale lo de Alex el León Vamos a escoger este, aunque sea la copa de Hippo ¿Vale? Voy a escoger a Alex No sé por qué me apetece Lástima que no haya un skin para los personajes Como veis, sí que es verdad que tenemos distintas... Distintas cositas, ¿eh? Mira, con dardos Ostras tú, da miedo ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Vale? Esto es super turbo, la velocidad Eso sí, te voy a decir que Alex parece que va muy mal, ¿eh? Y aquí a ver... Ostras tú, la carisma nos baja un montón Pero mira el turbo, chicos, y el manejo Me voy a quedar con este alerón, ¿eh? Creo que va a ser muchísimo mejor Vamos allá, vamos a probar con él Y qué deciros, no sabía yo que tenía este kart Pensaba que los karts eran intercambiables entre personajes Pero bueno, estamos en nuevo a Mima Vamos a ver qué tal, chicos Ya que va a estar complicado jugar en un mapa Donde seguramente en este nos caigamos Bastantes veces, ¿vale? Salimos desde última posición Mira, lo que feliz es Alex el león, ¿eh? Desbloqueamos el último episodio ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Mira, mira, mira Cómo van todos de rápido ¿Aquí no hay rebufo o qué? Fiona dice... Vale, va adelantándose bastante, ¿eh? Vale, vámonos Aquí estoy viendo el camino a las arpas Vamos para allá Activemos el camino a las arpas, chicos Ostras, esto es como una especie de atajo, ¿eh? ¡Oh! Vale, rápido, que se nos acaba esto Y tenemos la mano de Alex el león Cuidado que voy Uf, no me he chocado ahí De milagrito, ¿eh? Eh, me gusta la canción Se nota un poquito lento Me lo he comido yo mismo Increíble Ha acelerado un montón Pero luego para quedarse... Oye, por cierto Vamos últimos, ¿eh? Vamos últimos, vamos certeros Que esto no puede ser, ¿eh? Vamos a pillar el turbo Y vamos a ir rápidos a por ellos, ¿eh? Vale Toma, maestro del dragón ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio qué me ha hecho? El maestro Sifu Se está poniendo tontorrón, ¿eh? No sé muy bien cómo funciona He perdido la guitarra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira el maestro Sifu, ¿eh? Cómo le está dando el crack Parece que no, pero va rápido Hola, maestro Sifu Adiós, maestro Sifu Maldito Esquirol Que nos intenta robar de todo Vale, esta vez voy a ir por el lado Porque me apetece más que usar esto Echamos eso Vale, vamos a ver si podemos pillar otra vez de esto Que nos vendría genial Lo dejamos ir atrás Perfecto Ahí está Ahí está Oh Madre mía, chicos Qué casualidad, ¿eh? Creo que las manos habría que usarla de otra forma Pero bueno Vamos a pillar esto Pillamos el turbo Que si no, esto sí que es verdad que vamos súper lentos Wow, wow, wow Qué buena, ¿eh? Qué buena, chicos Vale Vamos a ir detrás ¿Podemos tirar esto hacia atrás? Eso es una buena pregunta, ¿eh? Y eso ahí lo podemos dejar No sé qué ha pasado Pero me han golpeado bien, ¿eh? Vale, vámonos Usamos el truco del saltito No está mal, no está mal, no está mal Pero no sacamos mucha ventaja, ¿eh? Nos están golpeando bastante más en esta copa Bueno, en esta carrera en sí Vale Vale, vámonos Ahí está Perfecto Vámonos Tomamos así un poco Usamos esto Ahí está, perfecto Míralo, ¿eh? Me encanta cómo va Cómo medio bailando Eh... Alex, el león, ¿vale? Va como medio bailando Vámonos Uh, ahí está Perfecto Y vamos el turbo Eso no sé qué ha pasado ahí Pero bueno Vámonos, chicos Que lo tenemos, ¿eh? Surprise, dice Y va porque eso lo he dejado yo ahí Justamente Vámonos Creo que esta ya es la última Y ganamos No por mucha distancia Pero ganamos por suerte Con Alex, el león Míralo, qué feliz, ¿eh? El gato con botas O sea, ¿qué será el gato con botas? No, vale El maestro Shifu también estaba Menos mal, ¿eh? No lo veía y he dicho yo No puede ser si el maestro Shifu Está ahí luchando conmigo Un montonazo, ¿vale? Pero bueno Coleccionable conseguido De Alex Dice Zoo de Nueva York Ahí está Esta es su pista Tiene que ganar sí o sí el primero, ¿eh? Lo que no entiendo es por qué Le han puesto este pedazo de car A Alex, ¿eh? El león Vámonos Míralo Este tiene un pedazo de aceleración ¡Eh! ¡Ostras! Que no le he dado Vale Vale, vale, vale Le he dado Y de míralo Vamos a derrapar aquí Que tenemos las sendas estas Que haciendo el derrape Nos salen muchísimo a cuenta, ¿eh? Vale, aquí tenemos una senda De estos arcoiris Vamos por ella Vámonos Perfecto Lo malo de las sendas Es que como no te las aprendas Lo tienes súper complicado Para ganar, ¿eh? Vale Vamos a ir por la de la... Esta de aquí ¿Vale? ¡Eh! Esto es de pod, ¿eh? Esto es de pod Vale, vámonos A derrapar Salimos por aquí Vale Dicho esto Tenemos como la entrada al zoo, ¿eh? Y como veis Hay algunos que van más rápido Según donde entremos Y donde no entremos, ¿vale? Si os dais cuenta Aquí se nota muchísimo Aquí derrapamos Lógicamente Para que no tengan Todo el turbito posible Vale Este lo hemos hecho ya, ¿no? Y no ha sido gran cosa Así que Vamos a pasar de ello, ¿eh? Aunque bueno El visto lo visto Nos sale bien a la cuenta, ¿eh? Por aquí no puedo hacer nada Vamos a tomar este camino esta vez Por si hubiera otro coleccionable Que me gustaría Vale, pero estoy viendo que no, ¿eh? Creo que el coleccionable está justo Uy, ¿qué ha pasado aquí? Se ha quedado como atorado, ¿no? Vale, vámonos No entiendo qué ha pasado ahí, ¿eh? Me gustaría saber Qué carajo ha pasado ahí Y por qué me han detenido Vale, perfecto Este se lo comerá a alguien ahora Supongo O eso espero Vamos por aquí Vamos por aquí Y ahora aquí Turbito Ultra Mega Turbo Vale No sé por qué me han atrapado ahí, ¿eh? ¿Por qué me golpeas, hermano? ¿Por qué me ha golpeado? Sé que ha rebotado enfrente Pero ¿por qué? ¿Qué necesidad había? Yo intentaba ahí darle al Turbo Para pasar rápido Pero fui troleado, ¿vale? Como veo por aquí hay muchas hojas Voy a ir por el camino de antes Que ha sido lo bueno Vale, aquí hemos conseguido Bastantes cosas Perfecto Vale, vámonos A topísimos, chicos Y con esto ganamos Vale, aquí no hemos tenido Ningún problema Nosotros mismos nos hemos hecho daño Pero hemos conseguido Un coleccionable de Kung Fu Panda, ¿vale? Las empanadas de Sesa Tepo Si no recuerdo mal Vale, maestro Sifu Uf Nos estás desiguiendo, ¿eh? Madre mía Va a estar complicado Vale Villapop Ojito Estamos en normal, ¿eh? Con Villapop Va a estar Va a estar complicado Esta es la de los trolls Si no me equivoco Vale, saldremos los primeros Lógicamente Mira a Alex el león Qué feliz Tiene cara de Necesito carne Necesito carne Vale Vámonos a tope Ya no puedes salir Antes que nosotros El maestro Sifu ¿Vale? He intentado Pillar Maestro Sifu No me toque usted La Sifu Vale Vámonos Vale Coleccionable No veo por aquí Coleccionable Pero lo que si veo Chicos Es lo siguiente Que por aquí Hay otra senda arcoiris Perfecto Pero claro La senda arcoiris Se acaba muy rápido No duran casi nada Las sendas arcoiris Por lo que veo Me preocupan bastante Porque si no duran Tanto Eso es malo ¿Vale? He pillado ahí otro coleccionable Esto creo que es Algo raro Que ni siquiera sé lo que es ¿Qué carajo es esto? No sé qué es ese coleccionable Lo digo en serio Vale Buena esa Buena esquivada, ¿eh? Eso sí No me ha dado tiempo A cargar ningún turbo De trolls aquí Y se nota bastante Voy a intentar Pillar uno rápido Vale Cargamos todo lo que pueda Yo aquí Voy a ir esta vez Para abajo Vale Aquí tengo más posibilidades Según me voy a cargar uno Vale Creo que para abajo Va a ser mucho más fácil Cargar uno Uno de estos, ¿eh? Como veis Ahí sí que nos ha dado Bastante impulso Bien Mira por ahí Por ahí Madre mía Qué bueno ha sido Ese impulso Vamos a quitar esto Creo que esto es para quitar Los objetos a los demás No lo tengo claro aún Vale Vámonos Perfecto Aprovecho siempre Los turbos así Para derrapar muchísimo Vale Pillamos aquí Un poquito de impulso Ahí está Perfecto Nos ha ido bien, ¿eh? Uy Ahí había un impulso también Pero no me he dado cuenta Vale Vámonos Pillamos el super turbo Lo usamos aquí Lo usamos acá Pillamos otro par de teclitas Por aquí Esto también Que nos echa un par de manos Venga, por favor Tienes que sacarle siempre El máximo Provecho a esto, ¿eh? Vale Creo que activamos aquí Enseguida Perfecto Esta Mirad Vale Vámonos 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 Y ahora sí que vamos Súper rápido, ¿eh? Vale Perfecto Esta Vamos ahí Turbo 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 Damos pie a este turbo Sí que nos sale bien el turbo Y ganamos De sobra, chicos La tercera vuelta Vamos Bueno, tercera carrera Creo que es Con 30 El maestro Shifu Viene detrás En serio El maestro Shifu Aquí se ha puesto las pilas 22 Si perdiera en la siguiente Perdería, ¿eh? Porque el maestro Shifu Va a 8 puntos de mi Va muy rápido Vale Mundo oculto El mundo Supuestamente De los dragones Evidentemente Y con esto nos haríamos Con la copa Pikinga Que es lo que yo quiero Perfecto Alex El león Tu turno No sé si en el próximo episodio Escoger a Po O escoger a Aipo No sé En serio Esto sale como quiere En serio En serio En serio En serio Chicos Por favor A ver si pillo un buen ítem No, la manzana no Vale, ahí debería haber pillado esto A lo mejor A ver chicos Tranquilos Que voy yo Vale Vale Vale, ahí hay un Un sendero de estos Troll Vamos a usarlo Vale, por aquí tenemos Si o si que hacer esto Había ido a un salto Con un coleccionable Vale, aquí no sé ni como No he caído Lo digo en serio Porque yo estaba Preocupadísimo Diciendo por donde es Y no sabía por donde era Pero bueno Siempre puede pasar esto Le damos eso ahí Hacia atrás Y le damos a alguien genial Veo con el dragón Uff No tenía yo muy claro Si íbamos a salir de aquí Vale Ostras tú Es que esta carrera Es super extraña Lo he visto por ahí Un coleccionable Que a ver si lo podemos conseguir Que haría bastante ilusión No, pero mal Vámonos Vámonos ahí Pillando muchísimo Creo que es mucho más importante Pillarlo a los turbos Que lo que es En sí El resto de cosas Vale, eso sí La copa arcoiris Pues mira Lo tenemos que hacer Sí o sí Me he pillado la copa El salto este de aquí Lo tenemos que hacer Sí o sí Me he caído Chicos, me he caído Y se ha liado volando Ahí sí que voy rápido A ver, tiramos esto por ahí Ahí he perdido ya Por desgracia Por desgracia Hemos perdido Vale Por lo que veo Se ha potenciado Porque se tuvo que hacer Los trolls Es para traer las notas Musicales Así que Eso que ya sabemos ya ¿Es cierto? Vale Vale, vale, vale Esto lo que nos haces Es por lo menos No tener que alejarnos demasiado Pasamos por aquí volando Vamos por acá Hacia arriba Perfecto Última vuelta chicos Última vuelta Espero no caerme Vale Vámonos por aquí Atrayendo letras Bueno, letras Vámonos Perfecto Aquí creo que vamos a tener La suerte Que sí lo vamos a poder hacer A tope Vale Última oportunidad Para intentar conseguir Ese coleccionable Que de verdad Es complicadísimo Me he caído chicos Pero he conseguido Lo que es la barriza Del maestro Shifu Que era lo que yo quería ¿Vale? Ese coleccionable Nuevo Que no habíamos conseguido Hasta ahora Uf, uf, uf No me he caído Porque el juego No ha querido Vale, vámonos Cuidado O sea, la verdad Es que rebota bastante Vale, el maestro Shifu Viene por ahí de fondo Y esos son como Tres potenciadores Eso sí que lo tengo claro Es como las tres champiñones Del Mario Pues lo mismo Pero bueno, ganamos No por mucha diferencia Con Shifu Porque Shifu aparecerá Por ahí atrás Pero hemos conseguido Llegar bien ¿Vale? Si no Shifu Habría llegado el primero Y puede ser que hubiéramos empatado Pero bueno 30, 40 19 No está nada mal Hemos ganado con Alex El león Ahí está Y el gato con botas Ha quedado tercero La verdad es que Lo podríamos haber puesto En español El gato con botas Vale Haz tu pose Ahí está Ahí está Tendrá que hacerlo El rúgico ¿Sabéis? Vale Por lo menos Alex el león Ha quedado el primero No está nada mal Había que llegar el primero No sé con quién Teníamos que llegar También y ganar copas Pero bueno Una vez ganada La copa vikinga Creo que nos tendrían que dar Ahí está Astrid Lógicamente Por ganar la copa vikinga Un nuevo vehículo Para Alex Ahí está Otra con Alex Otro Vale Todo esto es para Alex Para mejorarlo Y no está mal chicos Lo hemos ganado Hemos ganado con Alex En el próximo episodio Jugaremos con otro nuevo personaje No sé cuál Ya veremos Y otra nueva copa Así que bueno Espero que dejéis Un grandísimo like Y nos vemos en la próxima Crax Chao, chao